Pasa que en el local entra una señora preguntando por la dueña, sabía el nombre de ella y entra diciendo Gaby dijo que venga a dejar aquí unos productos. Yo le llamo a la dueña y ese rato ha estado ocupada y no me supo responder la llamada que le estaba haciendo y la señora me pide el número para poderle llamar y yo le doy el número de la Gaby. Entonces ella ha hecho como si estuviera llamándole y me dice que coja dinero de caja preguntando si es que hay. Yo le dije y ahora de dónde cojo, pregúntele y entonces ella me dijo que coja de recargas. Yo ya estaba yendo a avisarle al dueño, al esposo de la dueña también, entonces me dice que al rato como ella ya estaba en el teléfono, en el celular de ella llamándole, entonces me dice ella que no le pregunte nada, no le diga nada al dueño porque se ha de poner enojado, entonces porque él no sabe nada de eso. Un objeto que viene a entregarle a la propietaria del local, en donde la señorita inocentemente procede a darle 150 dólares en efectivo y se retira del lugar, encontrándose en una funda únicamente huevos podridos, lo que indicaba la señorita. Y yo la verdad no le pregunté ni de qué es porque, o sea, yo en esas cuestiones no soy para estar preguntando las cosas que siempre vienen a dejar ahí para los dueños. O sea, ese rato sentí como que, o sea, tanto así como una expresión de que, o sea, no, ¿por qué no les avisé a los dueños? Porque yo siempre les sé avisar. Y ese ratito yo le llamé a la dueña y me dijo qué cosa, o sea, ella no sabía, no tenía idea de qué. Y porque ella ya me contestó y todo y yo le pregunto, entonces mejor ella me dice, pero de qué cosas, no sé de qué está hablando. Y me dijo hace ratito Jenny y ya le estafaron. Lamentablemente fuimos alertados casi 20 minutos después, por donde se pudo observar que mediante cámaras de seguridad y haciendo un seguimiento de la supuesta estafa, se pudo observar que la señora antes mencionaba, la misma que vestía una gorra roja, una chompa negra y un pantalón rojo. Se pudo observar que desde el lugar del Saibes donde cometió el ilícito, únicamente se demora un minuto en salir, coger el taxi y trasladarse hasta la ciudad de Cuentos, lo que se pudo recabar toda esa información. ¿Se quedó en qué lugar de la ciudad de Cuentos? Manifiesta el señor taxista que le ha hecho una carrera hasta el sector del Arenal. Y dijo, y ahora dijo que Jenny está aquí, ella me está atendiendo y le dejo con ella las cosas que le vine trayendo. Muy amable. Es muy amable la señora, ella sabe decir eso, incluso deja diciendo muchas gracias, me dejó diciendo muchas gracias Jenny, cuídese y se fue. Cuando vengan a dejar este tipo de objetos, este tipo de cosas, desconociendo la procedencia, más aún haciendo tipo de llamadas sin motivo alguno, por favor comuníquese con la Policía Nacional 911 o a su vez el número 115 que se maneja la Policía Nacional, para nosotros estar pendientes de este tipo de gente que es extraña aquí al cantón. Gracias. 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 Gracias.